Cura y amelito de potiña, me rincho en la calle ¡Uy, uy! ¡Ti no hay niña! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Cura y amelito de potiña, me rincho en la calle ¡Pete a día de llave, de lluvia y amada rey! ¡Uy, ya! ¡Uy, uy! Marro de esta familia en la de llave, de lluvia y de lluvia Marro de esta familia en la calle, se semana en la calle ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Farro de esta familia en la calle, de lluvia ni marar Medteto para santa, tu tía de llave, corinés de llavia ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! Laro de esta familia ve marro de Xrellilide, me rincho en la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!